La Limeña de Felipe Pinto Alba Así Vamos Chávez Así La hora de victoria Ven a Galimeña que me anhelo es el gozar por ti Tu belleza es tan particular Ven a Galimeña que me anhelo es el gozar por ti Mi galimeñita no seas así Ven a Galimeña que me anhelo es el gozar por ti Tu belleza es tan particular Ven a Galimeña que me anhelo es el gozar por ti Linda limeñita no seas así Tu piel a un lejín bellos ojos, labio de puro coral Cuerpo de muñeca, de llorros, de cantadora Al verte yo aquí viví con tanta verdad tu mar Viva la limeña, tu gracia hizo andar Tu piel a un lejín bellos ojos, labio de puro coral Cuerpo de muñeca, de llorros, de cantadora Al verte yo aquí viví con tanta verdad tu mar Viva la limeña, tu gracia hizo andar ¡Aquí viva! Olimeña, bella flor, déjame tu amor gozar En medio de este jardín eres linda y sin igual Mirando yo sin cesar, pupilas de cristal La veremos, niña hermosa, nuestra gran felicidad Olimeña, bella flor, déjame tu amor gozar En medio de este jardín eres linda y sin igual Mirando yo sin cesar, pupilas de cristal La veremos, niña hermosa, nuestra gran felicidad Tu piel a un lejín bellos ojos, labio de puro coral Cuerpo de muñeca, de llorros, de cantadora Al verte yo aquí viví con tanta verdad tu mar Viva la limeña, tu gracia hizo andar Tu piel a un lejín bellos ojos, labio de puro coral Cuerpo de muñeca, de llorros, de cantadora Al verte yo aquí viví con tanta verdad tu mar Viva la limeña, tu gracia hizo andar ¡Gracias! ¡Gracias!